Yo creo que es un festival de personas afines, como personas que tienen una sensibilidad común, parecida de otros aprendizajes y también otras maneras de compartir el conocimiento. Y una comunidad joven que también con una curiosidad tremenda, que está explorando temas muy nuevos, like coding, la gestualidad, la corporalidad del artista en el performance a partir de prótesis electrónicas. Y saber que en otros países tenemos de repente prácticas similares, intereses similares y también una historia muy parecida. Una resistencia y una forma de expresión que viene muy desde aquí. La experimentación, el ruido, el compartir, la comunidad, todo para un fin común, que es el bienestar social. Este en particular se trata de compartir y quererse mucho. Creo que ha sido un espacio súper de tejer, de abrazarse. Somos un mundo completamente globalizado y conectado, sin embargo, creo que es demasiado auténtico lo que sucedió acá. Si bien ha sido una agenda muy intensa, donde se ha podido como ir sin prisa de alguna manera. Ha habido mucho espacio para reflexionar o para aprender, para escuchar. Esto es tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para todo aquel que quiera aprender algo nuevo y que no tenga miedo entre esto que puede ser nuevo y novedoso y pensar que no lo podemos hacer porque alguien en algún momento nos dijo que no podríamos hacerlo. Y que al final nos reúne el video y el sonido. Es como desde donde hemos aprendido a explorar el mundo, yo creo. El conocimiento y el compartir, el encontrarse con la persona es fundamental. Aprender ciertas maneras de mezclar la imagen y el sonido para transmitir ideas. Porque con un celular podemos hacer cine. Un cortometraje documental de dos minutos para mí ya es cine. Hacer un taller de creación es cine. De manera recíproca nos vamos enseñando cosas. Y eso me parece que igual es otra forma de aprender. Cómo podemos relacionarnos con la imagen y el movimiento y con el audio desde otro tipo de ergonomías, de formas, de relaciones. O sea, va más allá de una cosa filantrópica. Es que yo también crezco cuando lo comparto. Entonces, poner la inteligencia colectiva, muchas mentes a pensar sobre un tema, la verdad es que lleva a lugares que no puedes prever como individuo. Realmente lo que me viene o lo que me brota es ese deseo de, simplemente de eso, de compartirlo, de poder brindar a lo mejor una parte de ti que te funciona o que te apasiona, a otras personas, a ver de qué manera también estas personas pueden adoptarlo y pueden generar cosas muy interesantes con estas herramientas y que tal vez lo pueden llevar a otros lugares que tú ni siquiera te imaginas. Encuentra uno demasiadas coincidencias, demasiados encuentros, demasiadas preguntas comunes y demasiado compromiso de diferentes partes del mundo en seguir preguntando, en seguir cuestionando y seguir compartiendo. Pues la motivación surge con eventos como estos, espacios donde puedo escuchar a las personas, a su entorno, das con la investigación, das con personas que también están ahí en lo mismo que tú haces y te das cuenta que no te puedes quedar con este conocimiento, sino que tienes que compartirlo para que más personas puedan también realizarlo, puedan desarrollar ideas y también se puedan dar cuenta que hay otras maneras de contar historias a través del sonido, a través de lo visual, a través de comenzar a escuchar a nuestro entorno. Creo que todo nace desde la propia curiosidad y cuando tenemos este gusto de querer seguir aprendiendo y se ha dicho de paso, aprendiendo del error es cuando nos damos cuenta que realmente estamos avanzando. Y las relaciones de aprendizaje van permanentemente como retroalimentándose de la experiencia como de compartir lo que uno va aprendiendo o de que alguien comparta lo que aprendió contigo. Yo creo que es súper relevante ser capaces de manejar herramientas que a su vez seamos capaces de compartir o de distribuir, sin secretismo, sino que básicamente todos los procesos se van exponiendo y todos los conocimientos asociados a eso. Pero si le ves respecto a un enfrentamiento permanente o un interés permanente en enfrentarse a situaciones nuevas y eso sí tiene mucho de experimentación. Y creo que eso también mantiene como un cierto nivel de estimulación permanente hacia poder producir o poder presentar lo que uno está haciendo. A partir de este tipo de experiencias es cuando nosotros podemos comenzar a entendernos y también a entender las necesidades de los lugares de donde venimos y donde vivimos. Estamos como asistiendo a este lugar muy voluntariamente a simplemente como juntarse. Nada más, eso me parece súper lindo. Gracias.